Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con la serie de Pokémon Sol y Luna Random, lo que íbamos a continuar, donde lo dejamos Y que es nada más, nada más, nada más, pesad, es nada más y nada menos que en el momento Lunala ¡Nala! Así que va a ser, va a ser, va a ser una captura súper difícil y súper... ¿What the fuck? ¡Es Palkia! ¡What! Está randomizado y es otro legendario No podía ser un Pokémon que pudiera usar, tiene que ser otro legendario ¡What! ¡Palkia, chaval! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Captura complicada esta va a ser ¡1, 2, 3! ¡Ya está! ¡Palkia atrapado! ¡Atrapado! Madre mía, tú ¿Quieres ponerle un mote a Palkia? Se lo voy a poner porque... porque todos tienen mote, pero no lo voy a usar, así que le voy a poner un mote que va a ser nada más y nada menos que Nebulilla ¡Madre mía! ¡El Palkia! ¡El Palkia! ¡El Palkia se va al PC! ¡Pero joder, loco! ¡No me lo esperaba para nada! O sea, yo iba a... a... a que era Lunala y ya está, a tirarle una veloz ball Que, por cierto, por si alguno no habéis llegado en vuestro juego normal Cuando lleguéis, tirándole una veloz ball se atrapan tanto Solgaleo como Lunala 99% de la PC, ¿vale? De ahora en adelante, Charly 2 será tu entrenador original, ¿sabes lo que es eso? Si es como se le llama a quien captura al Pokémon ¡Pero qué chapas eres! Aunque no hubiera podido lograr nada, ya sería feliz solo por haberte llevado conmigo todo este tiempo De ahora en adelante tendrás la oportunidad de recorrer el mundo en todo su esplendor De la mano de Charly 2 Combate contra poderosos Pokémon donde lo mejor de ti... Dando lo mejor de ti, déjate llevar por la emoción de los momentos compartidos con otros entrenadores Estoy convencida de que Charly 2 te va a mostrar todo aquello que deseas conocer Charly 2, sé que serás capaz de hacer que alcance todo su potencial, cuento contigo Yo ahora tengo que estar al lado de mi madre, su estado me tiene preocupada Vale, chavales Chavales, se viene la liga Se viene la liga, se viene la liga O sea que... Vamos a montar un equipo bueno Porque la liga va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil o fácil Y a lo mejor todos tienen 6 Bidouf cada uno y ya está, ¿no? Pero en principio va a ser bastante difícil, ¿eh? Nebulilla, pórtate bien y no trates de escapar de la Pokéball a la primera como hacías cuando estabas en mi bolsa Por otra parte, ten en cuenta de que te has puesto muy fuerte Procura no pasarte la raya para evitar herir a los demás sin querer Y nada de largarte al otro mundo cuando... Pero qué chapas, que no me importa tu vida, Lilia Lo siento Pero no me importa Bueno, pues nada, yo Será mejor que me vaya A Lola Ay, pero que me vaya ya, va Y la tiras por las escaleras ahí ¡Pesad! ¡Qué chapas! Dios... Al... Podría haber sido otro Pokémon, tío Que no fuera legendario Así lo podríamos usar Qué putada, tío Un Pokémon al 55 Imagínate que hubiera sido un Salamence O algo así, bestia Un Tiranitar ¡Buah! Nos hace la serie Tu vida hasta aquí arriba siempre es un suplicio Pero al menos la vista es incomparable He venido porque traigo un mensaje del profesor Después de superar todas las pruebas Las grandes pruebas del recorrido insular Debes afrontar un último desafío La mayor prueba de todas Se trata de una ceremonia en la que debes vencer a los cuatro de Juno Uno tras otro Pero este año va a ser un poco diferente Porque por primera vez tenemos nuestra propia Liga Pokémon aquí en Arola Así que andando, chaval Al pie del monte de la anaquila en un laula ¿Te acuerdas de dónde queda, no? Sí, hombre El sitio sí que estaba cerrado por obras junto a la aldea Tapu Pues eso Que te preparas a conciencia Que él lo tiene todo listo y te estará esperando Si quieres te puedo acompañar hasta allí ¿Qué me dices? ¡No hace falta! Hay muchos jóvenes que lleguen a afrontar la mayor de las pruebas Son unos pocos cada año Así que no querrás perdértelo Se trata de combates serios ¡Madre mía la que se viene, chavales! Voy a... Voy a levear Me tenéis que decir Todavía no puedo pasar por aquí Me tenéis que decir ¿Qué Pokémon? O sea, ¿qué sitios me faltan para capturar? Que creo que ninguno Y luego ¿Qué Pokémons? ¿Qué Pokémones? ¿Era por aquí? No, era aquí Era aquí ¿Qué Pokémones? Esto es importante ¿Qué Pokémones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué Pokémones? ¿Qué nivel están los Pokémones? Ahora sí De la Liga ¿Vale? Porque voy a entrenarlos a todos Al... Al límite O sea Mínimo Un nivel menos Que los de la Liga Si están los de la Liga Al 53 Por ejemplo No voy a llevar A un Wishiwashi Al 45 Joder, tío Tengo... Tengo hipo Así por... Por poner un ejemplo ¿Sabes? Revivir máximo ¿Por qué me vacilas así? ¡Eh! ¡Capturadora! ¡Capturadora! Y si os preguntáis ¿Por qué he venido aquí? Que habrá alguno Que se lo pregunte ¿Qué pasa? Ah, pues sí Un Pokémon salvaje Un Servine Un Serperio Molaría Molaría Con habilidad oculta Molaría Sin habilidad oculta No tanto No tanto La verdad Vale Vamos a... Vamos a... Es que no No sé No sé No sé ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Dónde? 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 No me queda Charlie Eres tonto Charlie Tienes un retraso grave Charlie Tienes un retraso grave Vale Vamos a ir por aquí Eh... Para conseguir La MT Energibola Y el Aerostal Z Y el Aerostal Z Si no me equivoco El Aerostal Z Me da bastante más igual Esto tampoco es un cambio de ruta Un Yagmo ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo molaría pillarlo? Pero no es un cambio de ruta Creo que aquí hemos atrapado Así que... ¡Adiós, Yagmo! Me molaría tenerte a ti a tu evolución Pero no va a ser posible Una célula de cigarte Que me da bastante igual No voy a cogerlas Ya lo dije Vale ¡Oh, Dios! ¡Qué pesados! Un Poli Grat Un Poli Grat A mí me mola Es un Pokémon que me mola Desde siempre mucho, tío O sea, lo veo ahí... Poderoso Lo veo poderoso La verdad es que... ¡Uf! Está complicada la cosa, ¿eh? Está la cosa jodida Un despertar Gracias ¡Pero qué pesados los Pokémones! El Poli Grat Estoy pensando que MTs Me faltan por coger Que me puedan venir bien Porque Energibola es una Energibola I need it Escaldar Lo cogí conforme pude Lanza Llamas Lo he cogido Aunque ahora mismo No me sirve de nada Prácticamente Terremoto no puedo cogerlo Aunque tampoco me sirve De nada Prácticamente Si es eso Para ponérselo a Wishiwashi Un Jagmo Te corta el... ¡Bomba Lodo! Ya ves Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Vale Aquí está la Energibola Bien A ver qué lo puedo aprender Vale Le podemos poner a Chibi Energibola Por infierno De momento De momento Energibola Por infierno Y también le podemos poner Energibola A Weki ¿Vale? Para que peguen con Stab Y le puedo quitar Está complicado Le puedo quitar Garra Dragón Porque realmente Garra Dragón Solo es fuerte Contra Pokémon De tipo Dragón Y para eso Tengo el cañón floral Así que le vamos a quitar Garra Dragón Y ahora me falta Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Bomba Lodo Está en la mansión misteriosa Y no la conseguí No, no la conseguí No, no la conseguí Vale Pues vamos a conseguir Bomba Lodo Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más me vendría Bien conseguir? De momento Bomba Lodo ¿Vale? La tenemos aquí Voy a aprovechar Para sonarme Rayo Hielo Ojo Que Rayo Hielo Todavía no lo conseguiremos Ahora Rayo Hielo No es Moco de Papo Lo digo Mientras me suena ¿Lo pilláis? Es gracioso Porque me estaba sonando Espera No, esto es el supermercado Abandonado Bomba Lodo Está En la mansión misteriosa Que es aquí Aquí Correcto Ya decía yo Vale, vale, vale Bueno Os voy a seguir mirando Eh No veo Nada así Que realmente Onda certera A lo mejor Pero tampoco Así es pesado Pero es que no No lo voy a utilizar Con el Pokémon que tengo Ahora Bueno Danza Espada Acima ya lo tengo Y vuelta A ver Espera Me suena que estaba Por aquí Y si no es abajo Vale, está aquí Bomba Lodo Correcto Correcto Eh Ya está Realmente Ya está Ya está Vale, perfecto Pues vamos a ir ya Para el Monte de la Anáquila Vamos a ponerle Bomba Lodo A Benasaur Y veremos Que le quito Aquí viene un momento De tensión Le voy a quitar Bola Neblina Le van a dar por cleta A la Bola Neblina Porque todo Solo tiene 70 de potencia Y 5 pps Así que Adiós Bola Neblina Vale Benasaur Chibi Chibi ahora es una bestia Una máquina de matar Vale Y le podemos quitar Mmm Bueno, voy a ver si Eh Fuf, 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 fuf Agua mística Y quitarle De momento Agua mística Se lo podemos dar a Meji Mmm 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 Mico afilado Arrive Que vaya mojón, eh Vaya mojón No tengo na Y de vallas Tampoco Vallas Tengo plantadas Es verdad Cierto En el Poké Resort Vale Si han salido Las vallas En principio Deberían haber salido Han salido todas Menos una Menos la valla Lichi Vale Vale Pues a ver Que hacían Con poca vida Subían el ataque Con poca vida Debilito un ataque Súper eficaz De tipo volador Vale Se la vamos a dar A Weki Para evitarnos Algún susto Debilito un ataque Súper eficaz De tipo dragón Esta me da igual Y debilito un ataque Súper eficaz De tipo fantasma También me da Bastante igual Así que Lo que voy a hacer Es darle Esto A Chibi Vale Que va a ser Muchísimo más potente Que se utiliza El Pirostal Y el Pirostal Se lo voy a dar A Jezu Mira todos los ataques De fuego que tengo Chaval Y al menos Tengo eso Y Le puedo dar El Electrostal A Rai Pero es que Claro Solo puedo usar Un Z-move Por combate Entonces realmente Le falta chichilla Esto Pero bueno Vale Vamos a ir ya Hacia el monte La Anakila Para llegar Antes de la liga Y después Ya Le ve a Reus Si falta atrapar Algún Pokémon Grabaré Como lo atrapo Y levearé Por si es un buen Pokémon Vale Si es un Pokémon De mierda Pues ya habré A lo mejor ya leveado A ver si Ya está Vale La capturadora Ha petado Y ha revivido Bien Vale Esperemos que estén Randomizados aquí Por favor Al menos Los tochos Están Randomizados Vale Pero por ejemplo Este estaría bien Te estaba esperando Quería darte las gracias No olvidaré todo lo que has hecho Por Lili Y por mi madre Gracias Lo digo de corazón Está claro que no se me da nada bien Esto de decir que lo siento Así que ¿Qué te parecería echar un combate? Es la mejor manera Que se me ocurre Para demostrarte lo mucho Que te aprecio Y lo agradecido que estoy Pero esta vez Si que vas a ver De lo que soy Capaz Tengo una pulsera Z Que me dio el viejo Y pienso aprovecharla al máximo Y pone cara de cabreado La verdad es que Gladio creo que No ha estado randomizado En ningún combate Por favor Que este sí No saca a Crobat Me huele a que no Vale Meji En principio Meji Debería ir bien Contra Crobat Al 52 Es que estoy muy por detrás Estoy muy por detrás Pero tengo que levear 100% Vale Vamos a pegarle escaldar Veneno X No Tío Gladio no se No se randomiza Absolutamente nada Qué malo Qué malo Qué malo Vamos Bien 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 hecho Meji A Crobat No me va a quitar nada Con el Gracias a la quemadura Bueno pues me ha quitado Mucho más de lo que esperaba Y adiós Crobat Nivel 47 Meji Bien Chibi sube a nivel 51 Chibi y Dano Son la clave De esta serie Rey quiere aprender Ayuda Ayuda En serio Ayuda Usa un movimiento De un miembro Del equipo Al azar Es lo que quieres aprender A ver A lo mejor Es hasta mejor Que confusión Porque por regla general Tienen ataques Decentes Pero Es que es muy random No 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 Gladio va a sacar A Silvally De Tipo agua Al principio Vamos a sacar A Weki O vamos a sacar A Weki Para que suba Un poco de nivel Si no tiene Los ataques Randomizados En principio Le debería poder dar Porque este Debería ser De tipo agua Porque yo Me cogí Al inicial De tipo fuego Aunque acabo Siendo el de tipo Plántano Pero bueno Correcto Ahí está Ahí está Energibola Por favor Capturadora Me gustaría Ver como muere Ese Silvally No muere Y utiliza Tijera X Aguanta Weki 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 Oh my god Capturadora Por favor Espabilas O te hago un mapa No ha muerto Weki Porque se ha quedado Nada de vida Y acaba de matar A Silvally Pero es que La capturadora Ha decidido Petar En serio Vas a petar Vas a petar Definitivo En serio Nos saca A Weavile Y nosotros Sacamos A Hezu Que le parte La cara A Weavile Por todas partes Tiene presión Weavile Pero de un doble patada Va a morir Cajumbrío No me debería quitar Mucho Me quita Casi media vida Doble patada Weavile Muerto O voy narrando El combate Porque la capturadora Ha decidido Petar Muchas gracias Capturadora Mega Muchas gracias Y el último Pokémon de Gladio Es Lucario Tenía Lucario Si Vale Lucario Llega casi A ser un problema Teniendo a Hezu A media vida Casi Voy a cambiar Por si acaso Aunque en principio Blaziken Se come a Lucario Vale Pero Sacamos a Chibi Chibi utiliza Bomba Ignea Y con Bomba Ignea Oh Ataque Z De Lucario Vale Voy a ponerlo aquí Para que al menos Veáis algo Hélice Trepanadora Es el de acero Chibi aguanta Chibi aguanta Dios Chibi Eres una bestia Dios Chibi Eres una bestia Eres una Máquina De matar Vale Pues ya está Chavales Weki Sobre nivel 50 Bien Bueno No pasa nada No sonríe Ese sí que es un buen equipo Sin duda Un entrenador de tu nivel Tiene que haber recorrido Un camino largo Y repleto de desafíos Lilia está ahora Cuidando a nuestra madre Y me ha pedido Que te diga una cosa Quiere que sepas Que para ella Es el mejor entrenador De todo el mundo También me ha pedido Que te dé esto Y nos da un elixir Máximo El cual no nos viene mal Yo creo que Tilo Tampoco se queda corto Sé que sigue entrenando Sin parar Si los dos seguís así Voy a tener que ponerme Las pilas Obviamente no es que Vosotros y yo Seamos amigos Pero la verdad No me caes mal De todos Ahorita sí Buena suerte Vale chavales Pues vamos a terminar Aquí el vídeo El vídeo El vídeo Vamos a terminar Aquí Con el equipo Preparadito Realmente Weki ha pegado Un salto de calidad Muy bueno Chibi también Y eso que Chibi Ya era una bestia Dano también Está muy en el top Jezu está muy bien Tienen ataques Muy buenos Todos Y cuando Wishiwashi Aprenda Rayo Hielo El único flojo Del equipo En realidad va a ser Ray Va a ser Ray Y bueno El tener dos Pokémon De tipo agua Y dos Pokémon De tipo planta Vale Pero quitando eso El equipo está bastante bien Y creo que podemos Pasarnos la liga Va a ser difícil Va a ser muy 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 difícil Vale Pero vamos a intentarlo Y yo creo que lo podemos conseguir Así que nada chicos Vamos a acabar aquí El capítulo de hoy Y dejadme eso En los comentarios Si me falta algún sitio Por atrapar Si me falta Cualquier cosa Recordármelo Y el nivel Del primer Cajuna No, eso lo voy a mirar Yo realmente Puedo mirarlo Sin hacerme spoiler De que Pokémon tiene Porque es un random block Y porque ya me lo he pasado ¿Vale? Así que nada chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Compartidlo con todos Vuestros colegas Suscribiros al canal Si no estáis Suscritos Y nos vemos En el próximo episodio ¡Hasta luego!